Hola familia de Custom México, ya estamos de vuelta con otro nuevo vídeo y vean lo que tengo por aquí Ford Escort RS1600, el ID y el normal, vamos a platicar un poquito de ellos y también les traigo una nueva cajita con una nueva colección, la última pop culture de este año, no se pierdan este nuevo vídeo de Custom México y ya estamos listos y vamos a darle con todo, vean las bellezas que tenemos por aquí, un Hot Wheels ID básico y uno normal, un Hot Wheels básico normal del Ford Escort RS1600, este como lo conseguí, lo conseguí colgadito, me costó 23 pesos este también lo conseguí colgadito y me costó también 23 pesos, como diablos se consiguen estos Hot Wheels ID existen dos opciones, una que es la versión Premium, que viene con pintura espectra y con llantas de goma estos los pueden conseguir por separado, porque Mate los vende por separado y existen estos, estos son los básicos de los Hot Wheels ID y vienen también en las cajas cada cuanto están saliendo, la verdad aún no lo sé, pero es algo parecido a lo que pasa con los Super Treasure Hunt solo vienen algunos en cada caja, esta es la versión básica y esta es la versión Chase o la versión ID está bien padre y está bien interesante el tema, porque ahora tenemos más opciones podemos buscar coleccionar Hot Wheels ID o podemos buscar coleccionar los Super Treasure Hunt está padre, la pintura es tipo espectra, es muy muy parecida a los Super Treasure Hunt aquí se puede ver la diferencia, la pintura es muy muy bonita, también los tampos están muy bien detallados están muy bonitos, algo que no me gustó es que el detallado de los faros no es tan exacto como es en los Super Treasure Hunt esto si deja mucho que desear y las llantas, las llantas no son llantas de goma pero también está muy padre, me impresionó mucho este tampo que está acá arriba, espero se alcance a ver vean la calidad que tiene el ID y vean la calidad que tiene el básico sin duda es mucho mejor y bueno ahora vamos a ver como diablos funcionan estas naves bueno familia yo aquí tengo mi celular ya listo, ya bajé la aplicación del Google Play es Hot Wheels ID, vamos a darle click y vamos a abrirla está padre me gustó el logo tardo un poquito en cargar, es la primera vez que lo abro para que todos vean como funciona lo primero que te pregunta es tu edad, aquí vamos a ponerle nuestra edad vamos a darle a aceptar y te dice modo pista o modo ciudad vamos a darle aquí en modo pista para registrar nuestra nave en la parte de arriba vienen varias opciones porque es primera vez vamos a darle click acá arriba para escanear mi ID aquí dice como escanear usando tu teléfono y te muestra que no tienes que pasar por atrás vamos a pasarlo, voy a intentar pasarlo sin abrir el coche ahí está y ya aparece mi Ford Escort aquí lo puedo ver, puedo ver en tercera dimensión y ya desbloqueé mi auto esta es una muy buena idea familia si quieren llevar un control acerca de las naves que van teniendo lo pueden llevar por aquí vamos a darle continuar y ahora si vamos a aventarnos una carrerita vamos a ir al portal de carreras ahí está cargando la primera vez que corres te da un buen shake no te da el coche que compraste es como que para que hagas la prueba de como funciona vean que belliza, tiene su turbo si presionan ambos lados aparece el turbo y pueden ganar las carreras está padre porque pueden jugar en internet e ir midiendo tiempos con otros competidores te va a ayudar a saber que tan picudo eres en las carreras si si la armas, si no la armas o qué rollo aquí ya terminé y ahora sí voy a correr con mi coche el que tuve escaneado está, le voy a volver a dar ciudad y aquí ya se me desbloqueó una curva vamos a darle a la carrera aquí ya puedo elegir cuál de los dos coches quiero obviamente le voy a dar mi Escort que es el que acabamos de comprar y ahora sí vamos a darle a la carrera familia ahí está, aceptas el reto y vamos a darle con todo yo les aconsejo que ocupen el turbo hasta el último para que no haya problema tenemos solo tres turbos y se va llenando conforme vamos avanzando este Escort corre bien ojalá que saquen un Charger sacaron el kit también sacaron la máquina del misterio se va a ver bien chido verlos correr aquí también un T-Machine el DeLorean y vean en primer lugar así es como funcionan los coches ID como pueden ver es muy sencillo muy muy fácil y creo que es una muy buena opción familia muy muy buena opción para toda la banda que quiere también los videojuegos y que le gusta coleccionar es una muy muy buena opción están muy bonitos los coches hay muchísimos muchísimos coches así es que vale la pena que se den una vuelta que los busquen y que los empiecen a coleccionar una gran opción los Hot Wheels ID hay que ver cada cuánto salen no son tan fáciles de conseguir pero si los pueden encontrar colgaditos y creo que valen más la pena que un Super Treasure con ustedes que opinan escriban aquí en los comentarios si les gustaron los Hot Wheels ID y ahora si vamos a abrir esta caja esta cajita que tengo por aquí que ya todos quieren ver vamos a darle cram vamos a ver que tiene y que contiene honestamente esta caja nada más la utilicé para guardar esta serie porque solo me llegó una serie pero es una serie muy esperada y es la última del año ya se están asomando ya se están asomando y huelen a nuevo esta serie si la voy a empezar en orden porque muchos me dicen que soy un desordenado así es que vamos a comenzar en orden vamos a buscar el 1 de 5 esta serie familia está muy bonita y obviamente ustedes ya saben cuál es porque lo vieron en la miniatura y vean lo que tengo por aquí 1 de 1 Toyota Supra que bonitas llantas que bonitas llantas se ven increíble la tarjeta está muy bonita obviamente es Carculture Hot Wheels Premium City Cross Boulevard vean que bonita está wow me encanta mucho el detalle de las tarjetas las tarjetas se ven increíbles me gustó mucho este Toyota Supra que bonito está serie Carculture vamos con el 2 el 2 de 5 que por aquí se anda asomando este es mi favorito a mí me gustan mucho los Chevel en Estados Unidos los Chevel son un estilo de vida son muy buscados allá en los Estados Unidos vean que bonito está la tarjeta está increíble bien bien padre y se percatan de algo en la parte de aquí viene el Toyota Supra y en la parte de atrás viene otro coche que es de la misma serie en este caso viene el Custom 93 Nissan en el caso de este viene el que todos quieren este bochito que ahorita vamos a ver obviamente metal metal Chevel SS 396 Hot Wheels Premium Carculture vamos por el 3 de 5 3 de 5 que belleza 3 de 5 aquí está con nosotros un Mustang por fin ya tenía tiempo que no salía un Mustang en la serie Carculture que bonito está ya vieron las llantas super padres 2014 Ford Mustang vean que chido me encanta la parte del detallado completamente detallado espero que se alcance a ver el logo se ve muy muy padre este es el 2 de 5 y lo que les decía vean lo que trae contrario a él trae otra nave de la misma serie bien bien bonito este Mustang hasta ahorita es mi favorito junto con el Chevel muy bonita serie y por cierto quiero agradecer a mi buen amigo Pedro Tejeda de Escalas que fue el que me las prestó vayan a Escalas esta navidad tienen muy muy buenos coleccionables todos los regalos que ustedes quieran los pueden encontrar en Escalas y vamos con el 4 de 5 esta nave esta poderosa camioneta Custom 93 Nissan Hardbody la están buscando mucho y la están buscando por varias cosas uno el diseño está muy muy padre ya checaron está súper súper achaparrada es una verdadera chulada una chuletota a mi en lo particular no es tanto de mi agrado pero si sé que a mucha banda le está gustando mucho de igual manera viene el Mustang en sentido contrario o inverso y adelante viene el Bochito está muy muy padre esta serie muy muy coleccionable y vamos con la pieza que todos quieren mucha gente está coleccionando esta serie por esta pieza ni más ni menos que el Volkswagen el Bochito como le decimos aquí o el escarabajo como le dicen allá en Estados Unidos está bien bien padre este escarabajo y algo que tiene que es un detalle espectacular es que el cofre lo tiene como abierto no sé si se abra o solo simule que está abierto pero se ve muy muy padre yo creo que es simulado porque por más que le muevo no hace nada y si se abriera seguramente aparecería por aquí en alguna parte de la tarjeta no dice nada esto quiere decir que solo es simulado me encantó la forma en la que tienen las llantas tiene un ligero camber por lo que hace que se vea espectacular creo que esta serie es muy coleccionable recuerden que esta es la última ahora si de este año de la serie Car Culture Hot Wheels Premium es una verdadera belleza una verdadera chulada la serie Cruise Boulevard yo ya la tengo y ustedes la van a tener si la quieren conseguir la pueden encontrar en escalas yo les dejo en la descripción toda la información para que vayan a visitar la tienda tienen muchas disponibles pero córranle porque les aseguro que se van a terminar por favor escríbanme aquí en los comentarios cual es su casting favorito también escríbanme si les gustó como funcionan los Hot Wheels ID también hay pistas pero las pistas son un poquito más caras bueno familia yo les voy a dejar un poquito más de esta serie para que la disfruten y se echen su taquito de ojo chau chau ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció esta serie? A mí en lo particular me gustó mucho Escríbanme aquí en los comentarios Cuál fue su casting favorito Y si les gustó este video Por favor regálenme un like Compártanlo Si aún no se suscriben Es el momento de suscribirse al canal Porque pronto tenemos nuevo sorteo Recuerden que yo soy Toño Alba Y esto es Castron México Nos vemos pronto en otro nuevo y espectacular video Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.